Casi dos semanas desde que se decretase el estado de alarma y confinamiento por la expansión del COVID-19. Por eso hemos querido hablar con Ernesto Zarco, comandante de la flotilla de submarinos, para que nos comente cómo es la vida de un submarinista bajo el agua y aprovechando esta situación por la que estamos pasando, hemos querido preguntarle si puede ser comparable a esta crisis sanitaria que estamos sufriendo y qué consejos nos puede dar para sobrellevarla. Sin sol y bajo el agua, así es como viven los submarinistas. La vida de un submarinista bajo el agua y en superficie es una aventura, con mayúsculas. Meterse en un mundo desconocido, como decimos nosotros los marinos, un mundo que no está cartografiado, un mundo en el que la mayoría de la humanidad ha soñado desde hace siglos y que por ser misterioso nos atrae a todos. Toda una aventura por la que ellos apuestan. Precisamente por eso y como toda aventura que se precie, lo que requiere es realizar sacrificios. Sacrificios que, bueno, con la ayuda de los compañeros, de tu equipo, poco a poco te hacen más fuerte. Por eso es necesario... Familiarizarnos con lo que es la vida a bordo, hasta integrarnos completamente en la familia submarinista. Y es que tal y como nos cuenta el comandante Zarco, la vida de un submarinista podría ser comparable con el estado de confinamiento en el que ahora mismo estamos sumergidos por el COVID-19. Un virus que ha provocado que nuestras viviendas sean el mejor lugar donde estar. Algo parecido a como ve el personal profesional estos buques. La mar no hay dos días iguales. Yo creo que esto es una cosa nueva para todo el mundo. Creo que después de casi dos semanas que lleva la ciudadanía española de estricto confinamiento, la mayoría de los ciudadanos tienen que tener una idea más o menos clara de lo que es ser un submarinista. Afortunadamente para nuestra ciudadanía no tienen que vivir unas condiciones de confinamiento tan difíciles como las que los submarinistas viven a bordo. Sin que se me entienda mal, sé que por experiencia que estar confinado, estar encerrado es muy duro. Es similar pero no es igual, ni mucho menos. Afortunadamente para los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que... La rutina es la clave, ¿no? Establecerse una rutina. Una vez que están a bordo e instalados siguen unos horarios con el objetivo de hacer más ameno el tiempo que estén allí. Todo un ejemplo que podemos seguir. Hacemos nuestros adiestramientos, descansamos, comemos, tenemos nuestros ratos de ocio. Le puedo decir que la rutina es nuestra mejor amiga. Pues tenemos algo que hacer en todo momento, lo que nos permite que el tiempo pase más rápido. Nos ayuda a mantenernos entretenidos y no pensar en que estamos encerrados, que es lo importante. Yo creo que en este caso esto es de aplicación directa a nuestros ciudadanos, ¿no? A los que están en casa encerrados. No nos podemos dejar vencer por el sofá o por la cama, ¿no? Debemos hacer un plan. Que haya tiempo para todo, para el ocio, para comer, para trabajar y estudiar, para dormir, para hacer deporte, si se puede. Nos permite mantenernos activos y por supuesto no cae en la desesperación y en la ansiedad que producen no tener nada que hacer, porque los días se nos hacen eternos. Pero no es lo único que hacen. Intentamos diferenciar los días. No puede ser lo mismo el lunes que un sábado o un domingo a bordo, pues si no sería monotonía absoluta, ¿no? Para ello lo que hacemos normalmente es cambiar un poco el horario, la comida, el tipo de ocio. Hacemos bingos de todo tipo de juegos e incluso vamos más allá, ¿no? Dentro de un mismo día diferenciamos lo que es el día de la noche. En nuestro caso cambiamos la luz blanca por la luz roja. Pues la ciudadanía puede hacer algo parecido, ¿no? Pues por la noche, por la mañana, por ejemplo, trabajar, estudiar, por la tarde un poco de relax, un poco de deporte, por la noche un buen libro, una peli. Y es que estos submarinistas no son de otra pasta. También pasan por momentos difíciles que tienen que sobrellevar. Nosotros no somos de una pasta especial. Somos totalmente normales. El secreto está en la familia, ¿no? En el equipo nuestro, en la dotación. Cualquier cosa que suceda a bordo, las dificultades que pasan a bordo, lo único que hacen es desforzar ese espíritu de familia y nos da más fortaleza, ¿no? Este estado de alarma por el coronavirus es una situación extraordinaria para los vecinos de Cartagena. Estas condiciones difíciles que nos ponen a prueba, al final lo que nos hacen es hacernos más fuertes, estar más unidos, ser más equipo, ¿no? He sentido el compañerismo, el deber, ¿no? La disciplina, ¿no? Es lo que requiere una situación tan difícil como la que nos encontramos. Por eso es importante cumplir con las normas de confinamiento. Lo que hay que hacer ahora es cumplir con lo que nos han ordenado a rajatabla, como hacemos nosotros a bordo. Se debe hacer un acicate para cumplir exactamente y estrictamente con lo que nos están diciendo, que nos estamos jugando mucho, ¿no? Sin duda una experiencia que esperamos no se tenga que repetir, pero de la que se puede sacar algo positivo. El estilo de vida y nuestro comportamiento va a haberse alterado. Eso sí, hacia el lado bueno, todo un cambio gratificante. A nosotros nos da un resultado fantástico y yo creo que sí, que aquí se van a sacar muchas lecciones aprendidas y se van a descubrir muchas cosas extraordinarias que solo en tiempos difíciles somos capaces de ver y de valorar. Yo estoy convencido que va a haber un cambio de paradigma, digamoslo así. Que el individualismo con el que ahora nos movemos en la sociedad está abocado ya al fracaso, ¿no? Ahora es la familia, el equipo, es el pueblo, es la ciudad de Cartagena. Es Murcia, es Madrid, somos todos y somos todos una piña para luchar en los momentos difíciles. Yo creo que ahora realmente es cuando vamos a valorar lo que es importante y lo que es menos accesorio. Todas las limitaciones, no pasa igual en el submarino, todas las limitaciones, todas las penurias, al final lo que consiguen es que es una renovación del espíritu, de la forma de hacer las cosas. Nos fortalece y eso siempre es bueno. Creo que hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Esto se va a acabar y esto va a hacer que salgamos muchísimo más reforzados como personas, como familia, como sociedad, como país y yo diría que como humanidad. El comandante no se olvida de sus compañeros aquí en la ciudad de Cartagena ni tampoco de los profesionales que durante todos estos días continúan trabajando por el bienestar de todos. Bueno, ya que estamos en Cartagena, la mayoría de mi gente, de mis submarinistas, viven aquí en Cartagena, lógicamente, ¿no? Yo quería desde esta tribuna privilegiada de Telecartagena pues darle un abrazo muy fuerte a mis queridos submarinistas que como el resto de los españoles lo están pasando muy mal, pero no por ellos que como he dicho anteriormente están perfectamente acostumbrados, ¿no? Al confinamiento, sino por sus familias, ¿no? Que no lo están tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues un abrazo muy fuerte. Y también quería acordarme especialmente de los transportistas, si me permites, y de los camioneros, ¿no? Y de los taxistas, ¿no? Porque al fin y al cabo yo desde luego cada vez que me siento a la mesa y veo que tengo algo para comer, me acuerdo de ellos, ¿no? Yo les daría un aplauso muy fuerte, muy fuerte a ellos y a los agricultores y ganaderos que están yendo a trabajar diariamente para que los demás podamos sobrevivir en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Dos escenarios muy distintos, pero sin duda con algo en común. La unión y el compañerismo hacen la fuerza para salir de cualquier complicación. Y es que tenemos que llevar al futuro lo que ahora mismo estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.